... ...han venido 5 o 6 chicos de Venezuela... ...siguiendo nuestro espíritu de desarrollo social y humanístico... ...hemos fichado a estos chicos para que... ...se pueda incorporar acá en estos equipos y puedan crecer... ...los puedan fichar y crecer a nivel de básquet... ...esa es la idea que tenemos nosotros... ...les damos una mano ahora... ...gracias a estos chicos vamos a crecer mucho nosotros... ...porque son muy buenos jugadores de básquet... ...eso es mutua la cosa ¿no? ...sí por supuesto, porque son muy 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 buenos... ...son muy profesionales... ...y nosotros les ayudaremos en lo que podemos... ...que es en recibirlos en un hogar, en una casa... ...darle comida, estudios... ...y un equipo donde jugar... ...y donde van a estar muy bien recibidos por la gente de acá... ...para marzo va a empezar el torneo acá en la Asbury... ...es la liga de aquí San Rafaelina... ...en el sur Mendocino... ...que juegan equipos de San Rafael, Malargue... ...General Alvear, Bowen, Real del Padre... ...y ahí vamos a competir... ...con los chicos estos son U-17... ...y vamos a jugar en U-17 y en primera con ellos... ...el objetivo que tenemos... ...es ganar el torneo de U-17... ...para que si los clubes que... ...porque si te abre una plaza ir a jugar a Mendoza... ...y si vamos a jugar a Mendoza... ...queremos que esos chicos... ...tengan opciones a clubes mucho más importantes... ...y puedan ficharlos a ellos... ...o sea que... ...gracias a ellos vamos a mejorar mucho nuestro nivel de básquet... ...nos van a ayudar a entrenar a los más pequeños... ...nos van a... ...vamos a entrencernos mutuamente. Cada uno de nosotros viene por un sueño... ...de ser jugador profesional... ...de también ser una persona profesional... ...de estudiar y de jugar antemano. Conocimos a... ...aquí en San Rafael conocimos al profesor Andrés... ...que nos brindó la oportunidad a nosotros... ...y bueno, estamos con antemano de él... ...para ayudar tanto a la Academia FI... ...también al equipo de UTN... ...y dar lo mejor de nosotros. Bueno, ser un gran jugador de básquet... ...y independizarme acá en este país... ...que me ha gustado bastante... ...es un país bastante hermoso... ...poder ser un gran jugador, cumplir mis sueños que... ...es un sueño que creo que uno... ...cuando empieza a jugar... ...es lo primero que piensa... ...ser un gran jugador... ...y más en un país nuevo... ...que estoy conociendo... ...me parece un país demasiado hermoso... ¿Me han tratado bien? Muy bien acá... ...todas las personas que he conocido... ...en el poco tiempo que llevo... ...me han tratado muy bien. He venido... ...gracias a una oportunidad que se dio... ...como un proyecto... ...de unos entrenadores... ...un proyecto que... ...con la finalidad de que... ...muchos jugadores de Venezuela... ...tabentosos... ...pudieran venir a conseguir... ...becas deportivas... ...para poderse... ...aprender mucho más... ...y tener más experiencias en el baloncesto. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!